Sabemos que hay personas que no les gustan estas cosas, así que queden advertidos. Y si no, escúchenlo. Los Kappa, que se podrían decir que eran los más tranquilos. También comían gente, no se preocupen. Bueno, se ven más tranquilos, pero no eran tan buenos. También llamados Gataro o Kawako, viven en los ríos y lagos. De hecho se les llame Kawako, es decir, niños de los ríos. Se dice que los Kappa tienen forma casi humana y son del tamaño de un niño pequeño. Su cara recuerda a las tortugas y sus extremidades y piel son similares a las de las ranas. En ocasiones pueden parecer representados también con un caparazón de tortuga, aunque algo más pequeño. Por lo que el nombre Kappa derive de la palabra Kappa introducida por los portugueses. Lo que caracteriza a estos seres es que tienen como un plato sobre su cabeza que se encuentra lleno de agua. Porque si no perderían sus poderes y acabarían muriendo. Así muy random, ¿no? Ya saben, cosas de los dioses hacen pequeñas situaciones para joder de la existencia. En este artículo acerca de los Kappas, que nos comentan que a diferencia de los Kappa que hacemos en la película El Verano de Kussi, esa película de Neme que más de algunos de ustedes ya haya visto. En los cuentos tradicionales japoneses suele decirse que ellos no son malos, que son malos, que espían a las chicas de que se desnudan e incluso raptan a niños para comérselos. Por eso es habitual que a los niños tan viejos se les digan no te metas en el agua o te comerá el Kappa. Como aquí diríamos de que te llevará el coco, el tipo de... Chupacabras, el señor del saco, algo así. Bueno, aunque dicen que el señor del saco sí se hizo famoso por un asesino, creo. Sí, pero bueno. Pero esa es otra historia. Y es que supuestamente los Kappas se alimentan del shirikodama, una especie de bola que se encuentra dentro del ano de los niños. O sea, sí, súper random. Este, seguramente... Ya, aparte ya tenemos las connotaciones sexuales. Seguramente en YouTube tendríamos que ponerle ahí un PIP porque obviamente iba a tener connotaciones y pedofilas en este caso. Pero bueno. O sea, ni siquiera pudieron ser ido algo más tranquilo como que buscaban su alma o su corazón. O se comían algo que estaba en sus estómagos. No, tenían que ir directamente... Se iban por el diálogo de los niños, qué sé yo, el cerebro. No sé, tenían que ir por la connotación sexual y comerse algo que estaba dentro del... Bueno, no voy a decir nada más. Por suerte, también se dice que ellos también roban verduras de los huertos. Hay un alimento que les gusta más que los niños y son los pepinos. Claro que sí. Otra vez, súper random. Por eso las familias japonesas lanzaban pepinos a los lagos cercanos a sus casas para evitar que los Kappas se comieran a sus hijos. Y en este caso alimentar a los peces, pero bueno. A pesar de todo lo anterior, curiosamente, los Kappas son seres muy educados a la manera tradicional de Japón. Por lo que para poder escapar de un Kappa puede hacerse mediante una reverencia, ya que el Kappa se sentirá obligado a devolverla. Dejando caer el agua de su plato y perdiendo sus poderes. Qué estúpido, ¿no? Otra vez, súper random. Este es el artículo que yo encontré de ellos, me pasó, me parece muy interesante. De todos modos, en algunas ocasiones, los Kappas ayudan a los seres humanos con sus poderes y su conocimiento en la naturaleza. Enseñándoles mejores formas de cultivar o pescar. Mejorando sus conocimientos sobre la medicina natural. Creo que simplemente esta historia se la crearon para que los niños no se fueran a meter a los ríos y se murieran ahogados. Y dijeran, si te metes a un río, el Kappa te va a matar. Y antes de matarte, seguramente va a ser algo muy malo por allá, el lugar donde te hemos dicho que no dejes que nadie te haga nada a mí. Así que ten cuidado de los Kappas. De hecho, la mayoría de este tipo de mitos e historias... Son para amedrentar niños. Para amedrentarte como ser humano y que crezcas y seas una persona decente y no tan estúpida, supongo. Pero, pues ya saben, así son las situaciones de este tipo de historias. En el futuro también dirá lo mismo de nosotros. Los Kappa en el Japón actual. En algunos pueblos de Japón existen templos dedicados a algunos Kappa que ayudaron en el pasado. Como el de Shoujenji Kappa Dera de Tokio. Situado en el barrio de Kappa Bashi. Literalmente llamado así porque significa puente de los Kappa. El origen de estos seres se relaciona, según algunas fuentes, con la antigua tradición que consistía en abandonar en los cursos de los ríos pequeñas embarcaciones con los fetos que habían nacido muertos. Este es un artículo de una página de internet que se llama Japón Secreto. Les vamos a dejar el link en Facebook si lo quieren checar. O sea que también viene del hecho de que no creen que los niños se encontraran con los fetos muertos de sus posibles hermanos, primos que no nacidos o qué? Yo creo. Qué onda. Todo muy normal. Y ahora vamos a hablar con la estrella principal de este episodio y es la señorita Amaterasu. Bueno, Amaterasu es la llamada diosa del sol para las creencias del Shito. Se gesta en el vientre de Izanagi y llega a la familia de estas deidades emergiendo por el ojo derecho de su padre. Ya saben, acá tenemos por la cabeza, el más normal fue por el vientre. Bueno, acuérdate de Afrodita, ¿no? Ah, sí, pero ella sí nació de algo de lo que venía normalmente la gente. Fue de semen que cayó al mar y cuando esto... No, de hecho ni siquiera, es que depende a quién le preguntes. Unos dicen que es de los testículos de... Otros dicen que semen. Cuando cayó, sí, pero que cuando cayeron esos y salió la espuma en la caída, de ahí nació Afrodita. Bueno, allá tiene el semen o los testículos, fue de que cayó en el agua y de ahí, mágicamente salió de allí Afrodita. Pero bueno, continuamos. Acabe su ojo, lo cual sería muy inconveniente. Y bueno, salió según eso justo en el momento que hacía su rito para purificarse. Cuenta la leyenda de esta religión del sintoísmo que al momento de su alumbramiento generó miles de rayos de muchos colores. Con luces brillantes que brotaban de su bonito cuerpo, por decirlo así. O sea, era la primera chica superpoderosa. Sus padres, Izanage e Izanami, eran los dioses más los sanos y frescos. No sé qué cargos se rigen con eso, pero bueno. ¿Como una verdura? Que existían, por lo que los otros dioses con Masear les dieron la responsabilidad de formar la tierra. Los esposos se posaron unidos sobre el puente flotante del cielo con la lanza sagrada que le habían entregado a los otros dioses con el fin que la sumergían en las aguas del océano. De ahí brotaron gotas de agua formando la primera isla que tiene por nombre Ogonor. Ya saben, los mitos de la creación donde siempre relacionan que los dioses principales solo hicieron ahí lo primero y luego lo demás lo dejaron a los hijos. Izanagi, su padre, viendo que era la diosa... Izanagi. Bueno, Izanagi, perdón. No lo comí la guía. Viendo que era la diosa del sol y de luz brillante que resplandecía el mundo, tanto al terrenar como al celestial, la asignó como la dirigente de las altiplanices del cielo. Amaterasu, por otro lado, era una diosa de singular hermosura, también ya saben, siempre son guapos. Tenía una atractiva cabellera larga, con piel aterciopelada y esplendorosa, con una mirada compasiva y sensible. La diosa del sol Amaterasu gozaba de un carácter alegre, agradable, le gustaba reír y bailar y además le encantaba enseñar al prójimo. Amaterasu se hace acompañar con agraciadas doncellas que compartían los oficios de tejer ropa y trajes con hilos, además de la agricultura cultivando arroz, trigo y orugas de seda. Amaterasu observó que las doncellas no solo deberían realizar las tareas de hilandería y del cultivo, por lo que decidió enseñar a los hombres para que se encargaran de los arrozales. Ya saben, desde las creencias ya tener definido qué hace la mujer y qué hace el hombre, porque tienen que decir desde el dios, los dioses mismos designaron que las mujeres solo deben dilar y estar en su casa con los críos y aguantar al marido borracho. Y ustedes cabrones se van a tener que ir a partir todo el día de la jeta cultivando arroz, ¿por qué? Porque jódete por eso. No, pues, cosas de la vida. Sus hermanos eran Susano, el dios del mar y la tormenta. Su hermano sano. Whatever. Esa troma es tan mala que no funciona, pero en fin. Y Sukuyomi, dios de la luna. Su padre, Izanagi, le entrega a Amaterasu el mando para que gobernara las mesetas del firmamento. Su hermano Susano. Susano. Dios del mar, la tormenta se molestó por el legado que consiguió su hermana. Razón que lo invade de envidia y la ira. Corre hacia donde está Amaterasu, acompañada a sus doncellas y comenzó con humillantes insultos y hacer actos irrespetuosos. Total que el tal Susano estaba tirando un berrinche de lo lindo. De hecho, según la historia, Susano sí era muy cercano a Sukuyomi, la diosa de la luna, ya saben. Dios de la luna. Bueno, bueno, dios, diosa. También otras veces dicen que es mujer, ya saben. Con el tiempo diablo le cambiaban. Es un caso de teléfono descompuestos que ha pasado, que ha ido yendo por siglos, pero en fin. Total que no le gustaba la diosa del sol a Amaterasu. Así es que descontrolado y poseído por la furia, se subió al techo de la casa. Ya saben, era un dios y vivía en la casa de todos los días. Uy, sí, muy divino eso. Abriendo el hueco para ingresar a la sala principal de trabajo donde estaban las doncellas tejiendo. Ahí mismo se montó sobre un gran caballo insolente y empezó a patear y a destruir todo. ¿Cómo que se montó sobre un gran caballo? O sea, ¿se empezó a comportar como un caballo? No, me imagino que es como que un caballo. Y para que se subieran de su lado a la casa. No pudo haber entrado y roto ahí las paredes, ya ves que son de madera. Porque está haciendo un berrinche, Diana, por eso. Bueno, empezó a destruir todo lo que se encontraba a su paso, inclusive hiriendo y al final pues obviamente matando a muchas de ellas. Hasta que se aprovechó para aniquilar el corcel del cielo, así nomás porque estaba enojado. De igual forma, su sano enfurecido salió en estampida hacia las cosechas de arroz y devastó todo lo que estaba sembrado. Arrancó de reír los arbustos y hasta demolió las edificaciones, les echó sal y quemó el terreno. Bueno, esas últimas dos partes de echar sal y quemar el terreno yo me las inventé. Pero no me sorprendería que lo hubiera hecho teniendo en cuenta que este tipo estaba tirando un berrinche porque... ¿Por qué razones? Por razones, pero en fin. Así es como Materoso pierde la entereza, huélgame, pierde los estribos, se enoja también. Y bueno, dicen que pierde la entereza pero le da mucha tristeza y el temor por lo que había hecho su hermano. Así que se va corriendo a ocultarse dentro de una cueva colocando en la entrada una enorme roca con la intención de no volver a salir y que el mundo más nunca concibiera la luz solar. Ok, eso es una reacción muy random para mí. ¿No pudo haber ido a hacer berrinche con su padre de que el hermano andaba de payaso y loco? Yo creo que le asustó su hermano pero en lugar de hacer la cosa que hacen los niños de ahí le decían Papá, mi hermano, mi hermano me está jodiendo. Y ya para que le llegue y le diera una palma en la mano mínimo, en lugar de eso fue y se metió dentro de una cueva. Dijo que se jodan todos. Ah, mataste a mis doncellas, se chingan todos, ya no hay sol. Yo, ah, ¿te has dicho que eso también pasa mucho? Siempre hay un, siempre pasa que hay muchos deidades que pierden los estribos y luego algún dios importante no hace técnicamente nada y solo jode a la humanidad con su reacción. O sea, en lugar de irle a recriminar al dios y o sea que le hizo daño, si era el dios del mar, pum, terremotos porque estoy enojado. Si era esa de la luz, del sol, lo que hago, pum, que se jodan, se quedan sin sol. Ah, que raptaron a mi hija y nadie me da respuestas, pum, que se queden sin tierra y sin poder cultivar. Ah. Pinches humanos, muéranse. Ah. Pero no tienen nada que ver, muéranse. Ah, ¿soy el dios de la luna? Ah, pues se chingan porque ya no va a haber noche y pues a ver cómo es la escena para medir el tiempo, culeros. Sí, o sea, se vieron jodiendo al prójimo, ¿no? Pero bueno. A partir del momento que la diosa del sol en Materazos se enclaustra en la cueva, el cosmos comenzó una general y absoluta penumbra. Ya saben, no hay sol. Por lo que las personas observaron que hacía falta su presencia. Ah, como que no se dieron cuenta que no estaba el sol, ah, ya no está esa bola brillante ahí arriba. ¿Te das cuenta que durante las últimas dos semanas hemos estado en completa penumbra? Y que la temperatura ha bajado, o sea, ha bajado tanto que ya no hay calor. Sí, uy, no se iban a enterar. Varios camis, o sea, de idades y otras personas comunes se agruparon frente a la cueva con joyas preciosas y un espejo para llamar la atención. O sea, como un gato, ¿no? O sea, nadie fue intentándola traer, le iban llevando su comida favorita, un pescado, a ver si salía. Para llamar su atención y persuadirla para que saliera de la cueva, pero fue imposible para que ella saliera. A nadie se le ocurrió llevar a Susano para que pidiera perdón, ya mínimo. Sí, o ya mínimo, no sé, traerle más doncellas y decirle que iban a regañar a Susano. Otros dioses, así es que ya preocupados porque no había luz y de los planes fallidos que habían hecho para sacarla, planificaron con entusiasmo una gran festividad que harían en la entrada de la cueva. Colocaban un gigante espejo con borde de bronce brillante, ya saben, como que no tenían espejo los dioses, aparentemente, música, bailaban y bla 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 para que llamara la atención a Materasu. Y en todo caso, ¿dónde están sus papás? Los dioses de la creación, luego les vale, madre, hacer algo por lo que crearon. Yo ya creé las cosas. Ahí haganse bolas ustedes. Pero en fin. Sobre la tarima danzaba la diosa de la alegría, Ame no Uzume, quien emitía un sonido encantador y danzaba al son de la fantástica música con movimientos llamativos que todos disfrutaban. El euforio del sonido era tan agradable que todos los presentes comenzaron a aplaudir emocionados. Un kami que estaba en la fiesta se le ocurrió la idea de comentar en voz alta y clara que están maravillados porque habían conocido una nueva diosa con presión espectacular, llamativa por su belleza inteligente y que venía a traer alegría y luminosidad al mundo. O sea, como siempre, la única forma de sacar a una mujer de su enojo es claramente... Y hacerla sentir celosa. Ajá, haciéndola tener celos. Y bien discretos los tipos, ¿no? Como una reunión que no había cualquier de él para hacer sentir mal a alguien. Que mi hermano o hermana está enojada en su cuarto, voy a hacer una fiesta aquí en la casa y voy a decirle a mis amigos que hablemos afuera de su puerta de... ¡Uy, qué bien nos la estamos pasando! ¡Qué mal se está perdiendo la fiesta! Pero aquí en este caso los padres, los dioses de la creación, en lugar de ir a sacar a la hija... ¡Oye, a ver, Mocosa, ya salte de tu pinche cueva porque ocupamos sol y ya bájale! Yo digo, y si eran tan cool y tan poderosos, no pueden quitar la pinche piedra de la cueva para sacarla de ahí. Bueno, la lógica desaparece en estos mitos. Así es como Materasu, que era curiosa, celosa. Escucha el comentario, curiosamente, ya para averiguar qué sucedía, para conocer a la nueva diosa, exhibe la punta de la nariz por la rendija de la puerta. Saltó fuera de la cueva y mira a una hermosa y bella mujer con una gran luz y para su sorpresa era su propia imagen que se reflejara en el espejo con un marco de bronce. ¡Ay, sí, ay, sí! Amaterasu sorrió arreglamente y regresó a la luz del universo. Un tanto narcisista ella, pero bueno, eso es algo común. Mientras esto sucedía, los dioses aprovecharon el momento eufórico para acelerar definitivamente el acceso a la cueva por siempre y Amaterasu regresó a su dichosa, a su hogar. Esta leyenda, Amaterasu, se la tañó con el distintivo de un espejo, además de la construcción del templo de Ise en honor a su nombre. O sea, bien random esta historia, ¿no? ¿Y el Susano qué? No, no le hicieron nada. No le hicieron nada. O sea, mató gente random, destruyó cosas. Y al final se tuvieron que estar preguntando por Amaterasu cómo sacarla ahí. Y si fuera humano lo hubieran puesto varios cargos criminales como allanamiento de la murada. Asesinato. Asesinato. Y destrucción de la propiedad privada. O sea, ¿qué onda? ¡Qué Susano! Pero bueno. Y en todo caso, ¿qué pasó con la diosa de la luna? O sea, también ahí estaba... No pintaba nada. Se estaban picando los mocos. Ni importarle que su hermano menso haya metido a la diosa del sol dentro de una cueva. Bueno, él no la metió. Ella se metió porque le asustó el otro cabrón. Pero bueno. Y si era tan cool, ¿por qué no lo golpeó? Porque no le importaba. Ah, sí. Es que es mujer. Y acuérdate que las mujeres japonesas son sumisas y no hacen nada. Diana, que era Sukuyomi, era hombre, carajo. No, estoy hablando de Amaterasu. Ah, bueno. Que obviamente no iba a hacer nada aparte de hacer un berrinche también. Pero bueno. La diosa del sol Amaterasu era la más importante. Pues, para ser la más importante le hacían faltar algunas neuronas. De la mitología japonesa según las viejas escrituras que están plasmadas en el Kojiki. Que ya mencionamos anteriormente. Era un escrito en el 680 después de Cristo. Y el Nihon Shoki, que también habían dicho, ha escrito en el 720. Que son los textos más viejos del legendario Japón. Los emperadores de Japón han señalado a Amaterasu como la diosa clave en la historia de sus ancestros. Durante el mandato del décimo emperador de Japón, llamado Sujin, a mediados del siglo I a.C., el país fue víctima de graves enfermedades contagiosas y de desastres naturales que eran provenientes de un origen divino. Ya saben, ¿no? Como la lepra. Amaterasu preocupada le ordena a su hija, la princesa... Ay, Dios bendito. Dios me libre de... Te podemos hacer esto, pero voy a intentarlo. Toyosukirihime no Mikoto. Ah, sí, acuérdate que Hime es la terminación de princesa, ¿no? Entonces, la princesa Toyosukirihime no Mikoto. Toyosukirihime sería su nombre, porque Hime es de princesa. Es Toyosukirihime. Bueno, era su título que le daban. En fin, que despojara el lugar donde estaba ubicado dentro del palacio imperial de la diosa naturazo, y que encontrara otro espacio para que la adoraran, la colocaron en la cuenca de Nara. Este nuevo espacio sería utilizado por corto tiempo, debido a que el emperador Sujin le solicitó a su hija que igualmente encontrara un lugar más celestial para que adoraran amaterasu eternamente. La princesa Yamato, Yamato no Mikoto, obedeció la solicitud de su padre y transitó a las provincias de Omi y Mino, y cuando arribó a la provincia de Ise, escuchó la med de los dióceos del materazo que expresaba Yo deseo vivir por siempre en Ise, donde la brisa de los dioses suspira en Japón será bendecido con exuberantes y cuantiosos dones y productos que vendrán de los campos y del mar. O sea, era disculpando a cualquier persona aquí que sea creyente, pero era algo parecido a lo que hicieron aquí con la virgen de que luego le abrió a alguien y le dijo Ah, construyeme aquí un gran templo donde te diga. Porque ya saben, no tienen nada mejor que hacer los dioses de idade ese. Lo que yo aquí tengo duda, es porque abajo le llaman Yamato Hime y arriba... Era otra princesa. Era otra princesa, son dos, las dos y tú. Ah, es que primero, la primera princesa despojó el lugar donde estaba... Amaterazo en un principio. Y luego la otra hizo en otro lugar. La llevó a otro lugar para hacerle su templo. Y obviamente iba a tener que ser una princesa, ¿no? Aquí aunque se quisieron taparnos el ojo y decir, no, fue una persona de baja clase. Bueno, baja clase, ¿verdad? Porque era un indígena y obviamente tenía que ser él para dejarle, llegarle al populacho. Ahí disculpen, pero miren, si ya le estamos tirando al sintoísmo, pues aquí también vamos a tirarle lo de aquí. De paso el catolicismo, aquí no se salva nadie. Ahora sí que ya, lo que quieran creer, pues es su problema, pero aquí sí vamos a hacer referencias, pues va a ser a todos. Y bueno, así es como Amaterazo representa el rayo que nace en la aurora y que atraviesa la tierra cuando aparece el día. Te saltaste esto. Ah, bueno, así es como la princesa Yamato Hime ordenó construir el vigésimo sexto. En el vigésimo sexto año del reinado del emperador Tsuchin, un gran santuario en Ise, en este palacio se realizan las festividades en honor a la diosa Amaterazo. Y como decía sobre ella, también tiene la virtud de ser una diosa generosa. Y brindaba calidez a los seres vivos del planeta con su existencia porque pues era la diosa del sol. En la religión del sintoísmo de la mitología japonesa escasamente se menciona al sol con naturaleza de sexo femenino. Y Tsukuyomi, la luna, como un sexo masculino. O sea que no, que pocas veces hacen eso, entonces ya estoy confundida. Yo siempre pensaba que Amaterazo siempre la representaba. Pero es que como dijimos, como era una tradición muy oral, pues ya dependía a quien nos dijeran. Bueno, el universo entero necesita amalladura esta diosa tan importante para el desarrollo de la vida en este caso. Yo creo que más bien se confundían y hablan más bien del hecho que casi siempre en todas las mitologías, casi todas las mitologías y religiones del sol siempre es masculino y la luna tiene un aspecto femenino. Ese es casi siempre el caso. Y por ejemplo, los griegos tenían a Helios y a Apolo porque pues sí les gusta hacer la diferenciación sin sentido. Y la diosa de la luna, ¿quién era? La diosa de la luna, no lo recuerdo. O sea, me acuerdo de los nórdicos que era Manny y Moony. Ajá, una era la diosa del sol y la otra de la luna. ¿Qué otros dioses tienen? Así que también el dios sol es hombre y la mujer es la luna. Ah, en la mitología mexica, Huitzilopochtli, que era tanto el dios sol como el dios de la guerra. Ajá, era hombre. Sí, la diosa de la luna era Chorosco aquí, ¿no? Sí, que era su hermana. Ajá, que luego la hace trocitos y la deja ahí en el... ahí arriba. Porque quería matar a su madre. Sí, de hecho, comúnmente es al revés. La diosa de la luna griega es Selene. Ah, sí, 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 Selene. Sí, cierto. Ay, me acuerdo... Y para los griegos era Ariadna, ¿no? No, Ariadna era otra en las casas. Ay, no, no, no. Me estoy confundiendo, esa es otra. Y bueno, al ser a Selene. Por cierto, casi no nombran a Selene, entonces se me olvida. Y como no estaba metida en tantas cosas ahí de las desgracias que causaban los dioses. En este caso, pues sería... Ya está aquí toda la información que comentamos para ustedes esta vez. Como dijimos, los links van a estar ahí en nuestro Facebook en la publicación de las que hacemos del capítulo. Entonces, pues ahí si quieren ver más sobre cada artículo y leerlos completos, pues ahí van a estar. Esperemos ya para otros episodios ya traerles más información. Pero igual este tipo de capítulos también nos gusta hacerlos de vez en cuando para que sean menos estructurados y así que vean nuestras reacciones. Porque literalmente aquí cada quien hizo su parte y ya vimos ya al grabar que trajo cada quien. Solo tenemos una idea más o menos de lo que investigó el otro. Así que pues pueden tomar en cuenta que son reacciones más espontáneas de lo que leímos. Entonces, pues esperemos que les haya gustado mucho. No sé si quieres pedirte también. Pues ya podríamos quedarnos aquí un rato más y hacer referencias a todas las parecidas a las otras mitologías. Pero ya vamos para una hora. Bueno, justamente llevamos como cincuantanientos. Sí, y recuerden no tomarse aquí nada en serio. Queremos tirarle también aquí a las creencias más recientes porque también es un poco incorrecto llamarle tal cual mitología al sintoísmo. Porque como dijimos, aún muchas de estas creencias están entreveradas con lo que sí o se sigue creyendo en la actualidad. Pues ya saben, todas las culturas tienen esta parte, ¿cómo le llaman? O sea, que creasen cosas sobrenaturales, que todos tienen este tipo de creencias. No solo, no saben el nombre, pero es algo que siempre pasa independientemente de la religión o lo que sea. Al final del día, muchas de estas creencias antiguas se acaban entreverando en la cultura popular. Como es ahorita, por ejemplo, aquí en México, continuando echándolos aquí carrilla, pues está como la llorona, ¿no? Todos dicen que la han escuchado, todos tienen su versión de la llorona, todos dicen que conocen a alguien que la ha escuchado. Y al final de cuentas se hace ahí como una leyenda que mucha gente termina creyendo. Y al final también te sugestionan, lo escuchas tanto como las historias aquí de chupacabras, de los, ¿cómo se llaman? Los nahuales, los brujos. Por supuesto, por ejemplo, aquí tenemos la desventaja de que aquí apedrean lechuzas porque piensan que son brujas. Dos mujeres queman viva a una lechuza en México por creer que se trataba de una bruja. Un video publicado en YouTube está causando indignación entre los usuarios por el terrible suceso que se grabó en Durango, México. En él se muestra a una lechuza aparentemente quemada por dos mujeres que la acusan de ser una supuesta bruja. Las imágenes fueron analizadas por Slack Investigador, un famoso canal de YouTube dedicado a difundir temas paranormales, quien reveló el misterio detrás de este viral. Según el YouTube, el suceso ocurrió en la Comunidad de La Campana, ubicada en el Estado Mexicano de Durango. De acuerdo a los Slack Investigador, en esta zona de México se tiene la creencia de que las lechuzas están asociadas a las brujas. Incluso algunos pobladores afirman que se pueden transformar en ellas. De igual manera, los vecinos de Durango creen que si una lechuza se posa en el techo de una casa y comienza a emitir fuertes grasnidos, una persona de esa vivienda pronto fallecerá. Dos mujeres atraparon a una lechuza a la que comenzaron a acusar de bruja y que graznaba por el dolor, aparentemente porque la habían quemado. ¿Verdad? Apedrar lechuzas. Sí, entonces, pues en todas las culturas hay tonterías que luego la gente se cree y se toma demasiado en serio. Lo incorrecto no es creer en cosas, lo incorrecto es que lo terminen dañando los demás o animales inocentes, como en este caso, ¿no? Pues ya eso sería todo, esperemos que se le hayan pasado bien escuchando nuestras tonterías. A lo mejor aprendieron un poco más, a lo mejor no, ¿quién sabe? Pero hasta luego, cuídense mucho y recuerden darnos like ahí en todo donde puedan, dejarnos un comentario. Y nos escuchamos, como dijo mi hermano, la próxima semana. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.